No me digas que te olvidaste la chequera en casa. Busquen la chequera, miorda, busquenla. Ella es Laura Contempo. Solo escuchar tu voz y ya me alegre el día. ¿Cómo estás? Dale, a la tarde te mando la nueva normativa. No te está dando seguridad porque no te mira, pero la única persona que mira es a él mismo. ¿Qué pasa? ¿Te molesta que yo esté tomando un trago, disfrutando, riéndome con mis amigos, disfrutando mi logro? De nuestros logros. Es que no me incluís en nada. No te aguanto más. 100 días para enamorarse. Desde el lunes 7 de mayo a las 9.45 de la noche por Telefe. Los mejores años de mi vida casada con pelotudo. Muy fructo. Oh, 10 años. ¿Cuántos recuerdos? ¿Se acuerdan cuando fui al 7 a 1? Alemania-Brasil, de Jürgen. No. Che, ¿y se acuerdan cuando dice la muñeca anabel? Que es ya... No, 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 no. Para Paradeta sí se acuerda. El domador de Ñandúe. Ah, no, 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 no. Vuelve, peligro sin codificar. Con poca memoria, pero con mucho para festejar. Muy pronto, por TENFE. Y de esto se tienen que acordar. ¿Se acuerdan cuando Miguel era flaco? Sí. 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 Nuevo Tafirol Plus. Rápida acción en cápsulas blandas. Llegó la nueva promo de Chicle Miglobs. Y ahora con toda la diversión de tus ídolos de la selección. Encontrá los stickers de los jugadores en los chicles y chupetines y jugar mando tu equipo favorito. Además, completá las cartas y desafía a tus amigos. Podés ganar premios increíbles. Conocer más en miglobs.com.ar Encontrá también a tus ídolos de la selección en todos los helados hardcore y huevitos toys. ¡Pantene, tira! ¡Pantene! ¿Pelo fuerte y listo hasta las puntas? Claro, uso Pantene. Acondicionador diario 3 Minutes Miracle de Pantene. Su fórmula concentrada con provitaminas repara tu pelo hasta las puntas, dejándolo más liso y sin frizz. 3 Minutes Miracle de Pantene. Porque fuerza es belleza. ¡Nuevas galletitas formicianos! Bajate la aplicación, escalea las tapitas y divertite con los 6 juegos de realidad aumentada. ¡Nuevas galletitas formicianos! ¡Comelas como quieras! En Walmart tenemos un sistema de precios para que encuentres el precio más bajo en un solo lugar. ¡Tu ticket! Hasta lunes aprovecha. Jabón líquido a la por 3 litros a 145 pesos. Queso cremoso a la paulina por kilo a 109 pesos. Y pañales jaiz Active Sec a 235 pesos. Vení a Walmart y descubrí el precio más bajo en un solo lugar. ¡Tu ticket! Walmart. Siempre precios bajos. Ahora Colgate Total 12 tiene un enjuague bucal. 30 segundos para mejorar tu salud bucal. Boca más saludable. Continúa saludable. Nuevo enjuague bucal Colgate Total 12. Tecnología superior que no para de trabajar. Salud para tu boca todo el día. Nuevo enjuague bucal Colgate Total 12. Boca más saludable entre cepillados. Esa botellita que llevamos a todos lados es algo que dice mucho de nosotras. Pero lo que lleva adentro también dice mucho. Llena tu botella con todo el sabor de Clyde y dale una vuelta a tu hidratación. Lleva a Clyde vayas a donde vayas y sentí el sabor de vivirla y gana. Con el nuevo antitranspirante Poliana no vas a transpirar ni cuando lo pagues. Llévalo en todas sus presentaciones a solo 35 pesos. En todos los supermercados cotos del país. Poliana te acompaña. Nuevo Pampers Comfort Sec con Extra Sec Pots. Mantiene a tu bebé hasta dos veces más sequito y hace que el pipí desaparezca. Pampers. Amor, sueños y juegos. En Superbiel entendemos lo importante que es ser dueño de tu historia. Como también tener un banco que te acompaña hasta que consigas tu casa. Con los préstamos hipotecarios UBA de Superbiel podés precalificar online de forma inmediata. Contar con atención personalizada hasta que te mudes y monto sin límite hasta 30 años. Superate. Superbiel. Hoy es un buen día para empezar a separar los reciclables. Juntos estamos haciendo una ciudad más verde. Vamos, Buenos Aires. Tío Nacho se recomienda de pelo en pelo. Con tal de verme bien soy capaz de hacerme cualquier cosa en el pelo. Pero después me quiero morir. Lo siento opajoso, reseco. Con las puntas así. Mi peluquera me recomendó Tío Nacho Antioxidante y soy feliz. Tío Nacho Antioxidante con jalea real y baobab. Deja el pelo tan reparado como si fuese virgen. Ya no me quedan más amigas para recomendárselo. Sorprendete vos también con Tío Nacho Antioxidante. Mirando la hora, mirando el momento. Ese es mi estómago que ruge hambriento. Por suerte un Hamlet de pronto encuentro. Mis pasos y mis bolsillos se ponen contentos. Hamlet, la mejor opción. Hamlet, si pinta el bajo. Hamlet. La ropa limpia es esencial para arrancar el día. Cuidar la limpieza entre todos es esencial. Esencial, limpieza total. Limpia y saca todo tipo de manchas. Resalta los colores. Perfuma tus prendas. Y para eso está esencial. Que lo hace posible. Esencial. Jabón líquido esencial. Limpieza total. Un plus de cuidado para tu piel. Este domingo a las diez y media de la noche. Acuérdense que la presentación es todo. Es lo que primero ve el jurado. No estuve muy jugado en esta prueba. Me cayó toda la torre. Para mí es un papelón. Quien debe abandonar hoy la carpa es... Fake Off Argentina. El gran pastelero. Este domingo a las diez y media de la noche. Por TNP. Para Dontax. La crema dental que ayuda a prevenir el sangrado de encías. Si ves sangre cuando te cepillas los dientes. Podrías tener problemas de encías. Y estar en camino hacia algo peor. No dejes que el problema de encías avance. Cambia a Parodontax. Es cuatro veces más efectiva. Removiendo la principal causa del sangrado de encías. Deja atrás el sangrado de encías. Parodontax. En Superbiel. Entendemos lo importante que es ser dueño de tu historia. Como también tener un banco que te acompaña hasta que consigas tu casa. Con los préstamos hipotecarios UVA de Superbiel. Podés precalificar online de forma inmediata. Contar con atención personalizada hasta que te mudes. Y monto sin límite hasta 30 años. Superate. Superbiel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Samsung, ha sido imposible. Capita Citroën. La Nación presenta Minerales. Colecciona las piezas reales más espectaculares de los cinco continentes. Promo lanzamiento, fascículo más oro de regalo a solo 79 pesos con 90. Búscalo en tu kiosco, La Nación. Fin de semana Carrefour. Del viernes al lunes, aprovecha en Iperi Market 4x3 en cervezas Quilmes y Brahma. Además, fideos matarazo a 18 pesos con 90. Y asado a 98 pesos con 90 el kilo. Y muchas promos más en carrefour.com.ar Si hay algo que nos gusta a las mujeres, es saber siempre un poquito más. Si no, mirá la catarata de preguntas que le llegaron a María. Y sí, somos así, siempre queremos saber más. Por eso a la hora de elegir un test de embarazo, elegimos Ebates Digital. Que te dice el resultado en palabras y estima de cuántas semanas estás. Ebates, podés confiar y saber más. Algo bueno está pasando de pelo en pelo. Nuevo Tío Nacho Ultra Hidratante. Con la infinita hidratación del aceite de coco orgánico. Y el poder rejuvenecedor de la jalea real. Repara el fotodaño de tu pelo y lo protege de los rayos UV. Tu pelo más joven e hidratado. Nuevo Tío Nacho Ultra Hidratante. Con aceite de coco orgánico. Hola hijo. Ah, la pasta que me diste se vuelve azul. Estás usando la colgate total 12 salud visible, ¿no? Sí, esta que me diste. ¿Pero por qué cambia de color? Es porque su fórmula, con tecnología que cambia de color, se torna azul. Y te muestra que tu boca está protegida. Buenísimo. Pará, pará. ¿Qué estás haciendo? Al grupo de chat le va a encantar esta sonrisa azul. Papá, madurá, por favor. Nueva colgate total 12 salud visible. Salud para toda tu boca. ¿Sabes lo que tengo acá? El nuevo nuevo en Chocolinas. Sí, adultos. Tiene cho-co-li-nas. Yo ya lo probé. ¿Y ustedes qué están esperando? Ante la realidad más oscura, solo hay dos caminos posibles. Esquivarla o atravesarla para cambiar. ¿Pero por qué nadie puede ayudar a esta niña? ¿Alguien tiene que morir para que se haga algo? Una mujer arriesgará su vida por transformar la realidad de una niña. ¡Sasquerosa! ¡Sasquerosa! Una historia que hará visible lo inisitio. Todo por mi hija. Desde el lunes 7 de mayo a las 10 y 45 de la noche por Telefe. Me corresponde, esto está bien, lo que... ¿Sabes lo que pasa, pibe? Hace mucho tiempo que no me tomo unos días. ¡Acelerá, Mone! ¿Qué? ¡Acelerá, Mone! ¡No le erres! ¡Acelerá! Este lunes a la noche, justicia por mano propia. Aunque él no fuera casado, que él no fuera mi marido, él mató a tu hija, el tonto Isabel. Yo debí matar a Vicente, eso fue lo que debí haber hecho. Están buenas. Muy buenas. Cuando menos uno lo espera, todo vuelve. Justicia por mano propia. Este lunes a las 10 y media de la noche por Telefe. Abril en Somier Center, Renovate. Increíbles descuentos y cuotas sin interés en colchones y somiers de todas las marcas. Además, hasta el domingo 29 suma 35% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito nativa Visa y nativa Mastercard del Banco Nación. Comprá donde y como quieras con envíos gratis a todo el país. Somier Center, un lugar, las mejores marcas. Este domingo a las 10 y media de la noche. Acuérdense que la presentación es todo, es lo que primero habéis jurado. No estuve muy jugado en esta prueba. ¡Se me cayó toda la torre! ¡No! Para mí es un papelón. Quien deba abandonar hoy la carpa es... Fake Off Argentin, el gran pastelero. Este domingo a las 10 y media de la noche por Telefe. ¿Pelo fuerte y listo hasta las puntas? Claro, uso Pantene. Acondicionador diario, 3 Minutes Miracle de Pantene. Su fórmula concentrada con provitaminas. Repara tu pelo hasta las puntas. Dejándolo más liso y sin frizz. 3 Minutes Miracle de Pantene. Porque fuerza es belleza. Good Girl, la nueva eau de parfum Lecher de Carolina Herrera. Elegí todo. Cuando te despertas con malestar, todo te pesa más. Para esos días existe Alical. Un potente analgésico para el dolor de cabeza. Más un antiácido para el malestar estomacal. Alical. Doble acción. Doble alivio. Dos y dos son cuatro. Cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho. Y ocho, diez. Nuevo Mil Cabiz. Dieciséis deliciosas obleas bañadas con chocolate para compartir con quien vos quieras. Mil Cabiz. Compartir es multiplicar. Estamos en condiciones de afirmar que el fin de semana va a estar bueno. Branca. Único. Me habían dicho que cuál era cremosa y riquísima, pero no sabía que era de origen vegetal. ¡Oh, buenísima! Buen día, buen día. Abu, ¿por qué tenés queso un toble en la cabeza? Porque el que tengo. ¿Qué pelo ni pelo? Acá lo raro es que siendo Quali de origen vegetal y más rica que cualquier untable, vos no la hayas probado. Raro es no probarla. Quali, el untable rico y de origen vegetal. Nuevo Tafirol Plus. Rápida acción en cápsulas blandas. Ahorra con minicosto. Aceite marolio de girasol por 900 centímetros cúbicos, 31,99. Arroz marolio largo, fino, 500 gramos, 10,50. Americano marolio, sin alcohol, bianco, rosso, un litro y medio, 27,99. Vagovit presenta el primer tratamiento multitensión. El efecto es inmediato. La mirada se ilumina. La expresión sin cansancio. Una crema de textura liviana que logra rasgos descansados al instante. Reafirma el contorno facial y alisa arrugas instaladas. El contorno de ojos aclara ojeras desde la primera aplicación. Disminuye bolsas y tiene efecto tensor en toda el área. Nuevo tratamiento Vagovit Pro Lifting. Crema y contorno de ojos. Un efecto lifting superior. Antes de ponerle el suéter del gatito, el saquito multicolor, el chaleco rosa y la campera fucsia y el gorro con orejitas y la bufanda de polar y los guantes de lana, no olvides de ponerle la vacuna contra la gripe. Es gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Bebés entre 6 y 24 meses son dos dosis. Embarazadas en cualquier mes y hasta 10 días después del parto si no se vacunaron durante el embarazo. Personal de salud, mayores de 65 años y niños y adultos con enfermedades inmunológicas y crónicas tienen que vacunarse. Juntos podemos cuidar la salud de todos. argentina.gov.ar barra salud barra vacunas. 0800-222-1002 La sensibilidad es cuando vos tomás algo frío, algo caliente y sentís que te pincha dentro del diente. Yo recomiendo siempre Sensodine. Sensodine trabaja adentro del diente, viaja hasta el interior del diente, calmando el nervio y evitando el dolor. Todos mis pacientes siempre quedan conformes con esta pasta. Sensodine, la marca número 1 recomendada por los odontólogos para la sensibilidad dental. El nuevo Elfajor Toffee Simple es ideal por su precio. Es ideal para ponerle a tus hijos en la mochila. Es ideal porque les gusta a los chicos. Y a este prócer es ideal para compartir en familia. Tiene todo lo que tiene que tener un Elfajor ideal. Es ideal para un viaje, sobre todo si te vas lejos. Además está aprobado por el chat de mamis. Y también es ideal para intentar hacer una coreo con este tema, guiñando el ojo con un Elfajor Toffee en la mano. Es ideal por miles de razones. Sí, es caspa. Necesita Triatop. Triatop es el especialista. Sus activos atacan el pitilosporumovale, alivian la picazón y remueven las escamas. Para un pelo 100% libre de caspa. Con Triatop la caspa ya no es un problema. Triatop. Viví el mayor evento deportivo del año con Experiencia Telefe. Envía gol a 9.009. Responde las preguntas y sumá kilómetros para ganar un viaje a Rusia para apoyar a la Argentina. Envía gol a 9.009 y lleva tu pasión a una escala mundial. Hoy a las 22 tenemos otro Podemos Hablar PH con Nazarena Vélez, El Pato, Filiol, Edith Hermida, Campi, Peter Robledo y Autín Rossi. Así que no te lo podés perder. PH Podemos Hablar Hoy a las 10 de la noche Por Ten Fe Far, far, far in the future. I see your name, Mr. Heineken. In all the countries of the world. El invierno hace que tu piel se reseque, incluso la de tu cuero cabelludo. Por eso, cuido mi pelo con Head & Shoulders. La edición invierno contiene 6 veces más ingredientes hidratantes que ayudan a aumentar tu pelo y cuero cabelludo. El invierno lo reseca, Head & Shoulders lo humecta. En un laburo nuevo que recién empezaste. Trabajar, relajar, grafitear. Trabajar, relajar, graffiti, graffiti. Volvió graffiti. Cinco barritas para no parar. Fin de semana, Carrefour. Del viernes al lunes. Aprovechar nuestros supermercados. Smart TV 49 pulgadas de Evo en 12 cuotas sin interés de 1.079 pesos. Además, 12 cuotas sin interés en todo electro. Pagando con visa y tarjeta Carrefour. También 20% de descuento más 6 cuotas sin interés en muebles de interior, colchones y cochecitos para bebés. Este fin de semana, vení a Carrefour. Cuando tu comida favorita te pelea. Defendete rápido con Uvasal. Uvasal alivia la acidez neutralizando el ácido estomacal en forma rápida. Uvasal. Rápido alivio de la acidez. Nuevo Magistral con más concentración contra el otro detergente. En su marca. ¿Listos? ¡Agita! Su fórmula con más concentración tiene más poder desengrasante. ¡Guau! ¡Mirá! ¡Sin grasa! Nuevo Magistral. Más poder desengrasante y rinde por 5. Alberto ganó la promo a Arcor y se va a Rusia con su familia. Pero además, va a poder invitar a un familiar cada vez que Argentina avance de ronda. Cuando pasemos a los octavos te cae como oscua el otro día. No, no, pero llévame a mí. No le vas a llevar a este que no sabe lo que es un orzai. El que te dejó en off-size frente a mamá fue él cuando le dijo que esas revistitas eran tuyas. ¿Y vos te acordás cuando te separaste de tu primera noviecita? ¿Sabés quién la consoló durante dos días seguidos? ¡Qué memoria que tenés, eh! Pero para devolvernos la plata ahí te agarra la amnesia. Ah, ya la voy a poner. Amor, lleva a tu mamá a ver si se pelean por ir. ¡Vamos, vamos, vamos! Promo Arcor. Más avanza Argentina, más familiares podés llevar a Rusia. Entrate más en promoarcor.com.ar BDVA Francés presenta el musical más aclamado de Andrew Lloyd Webber. Valeria Lynch en Sunset Boulevard. Dijo Clarín, magnífica apuesta, excelente. Dijo La Nación, impactante y sublime, excelente. Dijo Caras, excelente y conmovedora. Dijo Noticias, un consejo no se la pierda. Entradas en venta en el teatro y en plateanet.com. Aficia YPF Serviclub. Acompaña, Sweet Medical, invita Citroën. Con el nuevo antitranspirante Poliana, no vas a transpirar ni cuando lo pagues. Llévalo en todas sus presentaciones a solo 35 pesos. En todos los supermercados Coto del país, Poliana te acompaña. Cada momento que vivimos puede dejarnos una marca. Una quemadura, un corte por una caída o estrías por el embarazo. Yo prefiero que esas marcas queden en el recuerdo, no en la piel. ¿Querés saber cómo hago? Con Cicatricure Gel. Su fórmula ayuda a acomodar las células desordenadas, mejorando tamaño, textura y coloración de cicatrices y estrías. Cicatricure Gel, ciencia que regenera tu piel. Cicatricure Gel, ciencia que regenera tu piel. Mantener distancia. Recalculando. Recalculando. Llegaste a tu destino. Será. Jeep Compass. Encontrá tu verdadera naturaleza. Arranca en el día con la cocina impecable es esencial. Esencial, limpieza total. Limpia y desengrasa, extra suave, extra rendidor. Cuidar el hogar entre todos es esencial. Lava vajillas es esencial. Esencial. Limpieza total. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho y ocho y diez. Nuevo Mil Cabiz. Dieciséis deliciosas obleas bañadas con chocolate para compartir con quien vos quieras. Mil Cabiz. Compartir es multiplicar. Nunca dejó de buscar a su amiga. Se la trabó la tierra y nunca más supimos de ella. Un accidente. Fue un accidente que estás buscando. Lo lucrás demasiado. Sana lo piloto. Volgana Sabatino. Perdida. Sensacional éxito. Son en cines. Es una coproducción de Telefe. Tío Nacho se recomienda de pelo en pelo. Estaba preocupado. Es que tenía el pelo muy frágil. Se quedaban en la almohada, en el peine, en la ducha. Mi hermano me dijo, usá el verde, que es buenísimo. A él le funcionó re bien para la caída. Tío Nacho Herbolaria con jalea real y extractos anticaída. Deja el pelo más fuerte y resistente. Y ahora el que veo medio complicado ahí arriba, se lo recomiendo. Sorprendete vos también con Tío Nacho Herbolaria. Más sabor a quiso. Más tamaño. Más diversión. Efecto torbellino en tu boca. Nuevos chitos torbellino. Probalos a solo 30 pesos. Buenas. Ay, buenas. Contame, ¿te trae por acá? Sí, me quedo colgado el pan. Ella es Antonia Salinas. ¿Ese me va a mover un pelo después de tantos años? Ay, no, no. Te lo digo, es él, no. No, 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 no. Yo he perdido verlo, pero no, no, es él. No te casaste nunca, siempre solo, no tenés familia. Quería aclarar que, bueno, que el hecho de que yo me haya separado de mi marido justo cuando apareces vos es una cosa sepultasiva, no tiene nada que ver con vos. 100 días para enamorarse. Desde el lunes, 7 de mayo, a las 9.45 de la noche, por Telefe. ¿Qué? Bueno, yo firmo que todo sea por Mar y la casa que quiere tener. Está muy bien, está muy bien. Firmar que yo voy a firmar todos los de Coque, firmar un niño también. No, 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 no.